Cada Lugar Cada Lugar Cada Lugar Por fin, una noche seguida sin soñarte Cada mirada te observo, cada calor, cada frío Cada rico que no me veo, faile soñar en ti Non quero seguir máis tempo así, a pigues de chorar En tal quera parte, por cada verdad que pase Por favor, que a culpa tengas ti, yo quiero dormir por fin Una noche te irás en soñarte Por favor, que a culpa tengas ti, yo quiero dormir por fin Una noche te irás en soñarte Una noche te irás en soñarte